daré la historia completa de cómo empezó sgh a subir vídeos bueno empecemos un día como hoy el 2013 encontré una página llamada stick page y en esa página estaba la serie completa de madness combat un día probé un juego de madness combat que había por ahí era el madness interactive luego le di una oportunidad a la serie y me gustó demasiado lo malo fue que en su tiempo en 2013 sgh era un niño y en el capítulo 5 de madness combat la decapitación de hank lo hizo llorar de miedo y preocupación un año después del miedo se le pasó y por fin terminó la serie le encantó demasiado y él también quería hacer su propio madness combat el problema era que no tenía nada para hacerlo y en la pc no tenía la menor idea de cómo empezar entonces sólo se volvió un fan más de madness combat pasaron los años aprendió a animar figuras de palo con pibot y steve noddes tres meses después cuando salió el mod de tricky the friday night funking se acordó de todo lo de madness combat y ya ahora sí grandecito y con un teléfono se puso a investigar si era posible animar madness combat en teléfono puesto que ahora sí ya tenía ganas de hacerlo para su suerte si era posible él ya tenía en mente las limitaciones de hacerlo en teléfono muchas gracias a treloid por haber enseñado cómo empezar a animar madness combat en teléfono y también a napsta pro 115 por haber enseñado cómo poder hacerlo y bueno aquí empieza la pequeña historia del canal lo que significa que pasamos a lo que venimos a hablar cabe recalcar que la primera vez que sgh tocó dc2 fue en su primer vídeo todo y absolutamente todo lo demás que hizo lo puso en su canal de youtube bueno ahora sí a lo que vinimos todas las versiones de sgh sgh fase alza la primera versión de sgh los lentes eran verdes y estaban mal dibujados porque hace cuatro meses no sabía dibujar sgh sin lentes hubo un tiempo donde sgh no tenía lentes porque se dio cuenta de que estaban algo chafas pero se había divertido con ellos y necesitaba unos mejores sgh con lentes mamalones este sgh fue el primer sgh en pelear contra un zombie además que fue para un collar y la calidad de animación había mejorado un montón sgh con lentes de luces estos lentes se los regaló un amigo y fueron unos lentes epicardos solo que apenas sabía algo de los sprits y por esa razón se veía borrosos sgh con lentes fachas estos lentes fueron sacados del mismo amigo solo que tuvo que pintar los lentes manualmente pero están muy facheros además que estos lentes duraron muchísimo e incluso ya era sgh en su versión final aparte que pasó a animar en una velocidad bastante rápida y las animaciones se ven bastante fluida sgh táctico a medias sgh se cambió de color los zapatos y todavía algún día se cambiará la ropa también y se pondrá un accesorio piola pero esto solo será en un futuro con sgh táctico terminados por último sgh fase verde este sgh es el sgh más fachero tiene luces en los lentes y anima bastante fluido aprendió todo sobre los backgrounds y a dibujar una que otra cosa por ejemplo gore efectos especiales objetos y backgrounds bueno aún el sgh táctico está en progreso pero bueno por el momento fase verde es el más actual espero te haya gustado esta historia de cómo empecé a subir vídeos y cómo me convertí en fan de madness combat bueno gracias por ver y una cosa feliz navidades a todos y también año nuevo adiós